Bueno señores, siguiendo los consejos que me da Facebook, ya hace ya un montón de tiempo y no lo he hecho nunca Vamos a hacer vídeo de presentación, hablaros un poquito de mí, más o menos, un resumen Para que la gente me conozca, digo venga, pues vamos a verlo Pues mirad, yo me llamo Sergio Montero Fontán, tengo 32 años Tobi, llevo dedicado a la ganadería, a los 18 años compré las primeras cabras Después he tenido ovejas, que fue cuando empecé con el tema este de las redes sociales, con las ovejas Y en el mes de octubre vendí las ovejas y compré un puñadillo de cabras Tenía 300 ovejas y ahora tendré unas 50 cabras más las chivas Bueno señores, soy de Guillena, un pueblo de Sevilla, en la parte norte de Sevilla En un pueblo que se junta a la vega del Guadalquivir, termina aquí y empieza a Sierra Morena O la Sierra Norte de Sevilla Ahora es que se ha puesto de moda decirle Sierra Morena Pero bueno, es verdad que aquí empieza a Sierra Morena Pero siempre se ha llamado la Sierra Norte de Sevilla Pues bueno, yo con cabras llevo por... Desde que era un niño, desde que empecé a andar siempre he andado con ganado Mi padre ha sido ganadero Todos mis hermanos han pasado por el ganado Y yo creo que fui... que yo soy el más chico de mi casa Y desde que empecé a andar siempre he estado con el ganado también En mi casa ya se acabaron las cabras Por último ya después de dejarla a mi padre Dos hermanos más tuvieron cabras Yo siempre he estado Desde que he tenido 18 años, tengo 32 ¿Cuántos años dos, señores? Llevo 14 años liado con esto 14 años liado con los bichos Ganado mío propio Después he estado de chiquinino Siempre he estado con las cabras Pero eran de mis hermanos, eran de mi padre Así que nada ¿Qué más os puedo contar? Tuve una época que estuve trabajando en Sevilla Que fue cuando vendí las cabras Pues yo tuve una mala Yo creo la peor enfermedad que te puede entrar en el ganado Que es la mamita contagiosa A galaxia contagiosa Me emperré Debería de haberla cogido, haberla vendido Me he comprado otra piara de cabras Aunque fueran la mitad Pero me emperré en que yo las salvaba Porque eran mis cabras y cosas de óbvide Y se me metió en la cabeza Bueno, y en medicina y tal y cual Me arruiné Que si pruebas, diagnóstico, veterinario, medicina Terminé sin un duro Sin poder entregar la leche Y el ganado tenía que comer todos los días Así que cuando las quise vender Me quedaban la mitad las cabras Y cogí muy poquito de dinero Total, que me tuve que ir a trabajar a Sevilla Estuve un año trabajando en Sevilla Yo desde el primer minuto uno me di cuenta Que aquello no era para mí Que eso no era vida Estas caras públicos están encerrados en una nave Sin que me diera el zoo Mucha gente diría Hostia, pues te vino Dios a ver Un trabajo donde están metidos en una nave Que no te moja Que no para dar frío Que no para dar calor Ya Lo que pasa es que sarna con gusto no pica Y a mí lo que me gustaba era estar aquí Yo cuando tenía un ratillo libre me iba con los cabreros Y nunca Nunca se me había quitado de la cabeza eso Al año Volví otra vez Bueno, al año no volví Al año me fui de ese trabajo porque no podía más Estaba pique de caer en una depresión Ahí ya empezó la vida a pegarme un estacado Siempre había vivido bien Bien psicológicamente es lo que me refiero Ahí cuando ya empecé a trabajar allí Ya empezó psicológicamente un poco a ahogarme una mala pasada a la mente Después me separé de la madre de mi hijo Estuve seis meses muy mal, muy mal, muy mal Mi padre tenía 40 borregas Él sabía que lo único que a mí me quitaba Me quitaba las penas Era el ganado Y mi padre me regaló 40 borregas Y de 40 borregas yo hice 300 No quería cabras Le cogí bastante miedo por lo de la enfermedad que había tenido Se me murieron la mitad las cabras Y vamos, aquello fue Eso es para que le pase Ahí es realmente donde empezó el problema De la depresión podemos decir Pero vamos, yo no lo vi tan grave De hecho no he ido a psicólogo ni nada Aunque no está de más Que está bastante bien ir Si hay que ir se va Pero bueno, que no Son rachas Una racha muy mala Unos pocos de años muy malo, muy malo Entre que me mataron Las cabras se me murieron Me tuve que ir a trabajar Que el trabajo no me gustaba Luego la separación Una época fatal Total, ya empecé yo con las ovejas Y ahí ya empecé yo A quitarme las nubes barrones Ahí ya empezaba yo a ver Las nubes más claras Y nada Y me hice 300 ovejas En el mes de octubre las vendimos Vendimos las ovejas Y compramos un puñado de cabras Que son las que tengo ahora Que todas las cabras que hay aquí No son mías Estas cabras Pues hace un poquillo tiempo Hará un mes y medio O dos meses Sí, aproximadamente Hará un mes y medio O dos meses Que ando yo con el chaval este Y un día va uno Otro día va otro Y yo vengo a echarle una mano Cuando, cuando Tú sabes Y lleva las cabras aquí Las cabras mías están aquí también Pues Sí, sí Un día va La colorada esa no es mala Que yo qué cabra mamada ¡Shh! ¡Eh! ¡Mire! Vale, vale Data, data, luna Ya Total Que empezando Bueno, no os lo he contado Cómo conocí a María Claro Vamos a hacer un pequeño resumen De la vida Del pastor Cuando conocí a María Ya tenía Sí, yo tenía La ovea Claro Yo tenía la ovea Ya tenía yo Por lo menos Doscientas oveas Cuando me lo llamaría Tenemos una niña también La Manorilla Que los del Facebook No lo sabrán Pero los del YouTube Sí, porque Están hartas de verlas Los vídeos Ya os digo siempre Que El que quiera ver Los vídeos completos Y quiera estar informada De todo Tiene que ir a YouTube Que es donde están Todos los vídeos Así que nada Yo creo que el resumen Está bien hecho Hombre Podríamos entrar En más detalles De muchas cosas Que duden en la vida Pero bueno Esos son Pirdoritas Que van saliendo Cuando me acuerdo Y las vamos Soltando ahí En el YouTube Así que nada Señores Salud y suerte A quien se la merezca A quien se la merezca